¿Puedo ir a la corte? Si vamos a escuchar Si tienes que tener vergüenza para tocarme la tisquilla ¡Ah! ¡Ah! ¿A lo más? ¡No! ¡Dos! Tanto tiempo oculto El ojo inculto en la nada No podía cantar nada Me perdí en otro mundo Un mundo que no vale nada Te adiestran y te engañan A la tierra le salen callos De tantos golpes Tantos daños Muriendo año tras año La rabia y la desobediencia Son parte de la decadencia Que habita en tu inconsciencia ¡Ah! ¡Ah! El mundo en el que me hundo Ese es el mundo de la igualdad Y de la solidaridad Y de la solidaridad La libertad es un bien conjunto Adjunto a nuestra capacidad De amar y de poder soñar De amar y de poder soñar Este constructo Este constructo es el conducto De una conciencia universal De una conciencia universal De un magnetismo ancestral Los pies bailando Los pies bailando todos juntos Las voces van marcando el pulso De esta armonía espacial De una conciencia universal De una conciencia universal No, no, no Este constructo es el conducto De una conciencia universal De un magnetismo ancestral